En este proyecto lo que tratamos puntualmente de evaluar fueron mezclas de quicuyo, saúco y acacia. La acacia y el saúco son especies arbóreas, arbustivas y arbóreas, que tienen una calidad nutricional superior. En el caso puntual de los de la acacia contiene taninos condensados como compuestos que mejoran la eficiencia en la utilización de nitrógenos. Quería un poco explorar cuál es el efecto de esos taninos que contienen las, que está contenida en la acacia sobre el metabolismo de los lumiantes. Iniciamos de manera in vitro porque nos permite hacer una medición de mucho más mezcla, de mucho más tratamiento. De manera rápida, digamos al tiempo. Ya que ustedes seleccionamos unos y vamos a aplicarlos en un sistema en vivo bajo condiciones controladas. Ya ponemos ovinos anulados criminalmente en donde vamos a evaluar qué ocurre con esas dietas escondidas a nivel de la humanidad, de la superficiología iluminada. El proyecto se trata de identificar alternativas forrajeras que permitan mejorar la eficiencia, por un lado en las ganaderías, por otro lado obviamente hacer que esa oferta de forraje se aumente. Que para épocas de sequía pues es crítico la baja en la disponibilidad también para los perfumiantes. Poder brindar como alternativas que sean amigables con el ambiente, que mejoren la eficiencia general productiva de los animales y de esa forma la competitividad del sector. Gracias. 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 Gracias.